¿Qué tal? Bien. ¿Aquí tienes? No tienes nada más pequeño. ¿Qué va? Bueno, no te preocupes, me lo pagas otro día. Toma. Jorge... Jorge, te estás escondiendo de mí. No, no, es que voy con prisa, ¿sabes? Porque voy a hipnosis. ¿Ya no vienes a las sesiones de grupo? No, no, y tampoco tengo que venir a las individuales. Dice la doctora que ya estoy curado. ¿Te ha dicho eso? ¿Te ha dicho que estás curado? Sí, sí. Jorge, yo llevo viniendo 7 años cada jueves. Tú apenas has estado un año, es imposible que te diga que estás curado. A mí también me ha extrañado, pero... Pero vamos a ver, Jorge, tú estás mucho peor que yo. Tú tienes problemas familiares. Has tenido bajones profesionales terribles, tío. Y todo el mundo lo sabe. O sea, hasta te dio un infarto en el escenario. Ya veis, pero... Yo tengo una familia estable, el respeto de la profesión. Hago cine, teatro, televisión. Siempre de calidad, eso sí. He sido presidenta de la academia, Jorge. ¿A ti los compañeros te han escogido alguna vez para algo? No, pero porque no me he presentado tampoco. Yo no quiero leos. ¿Tú sabes en qué puesto he quedado yo este año entre las mujeres más deseadas de España? No. En el 14. Está muy bien, Jorge. El 14, ¿eh? Que solo me quedan 866 días para cumplir 50 tacos. En la 14 está muy bien. Y me han dado el max por Medea, Jorge. Que me prometiste venir a verme y no viniste. Bueno... ¿Tú sabes lo que escribió Marcos Ordoñe de mí? Que yo era un cruce entre Irene Papas y Raquel Welch. ¿Qué era? De jóvenes, claro. Raquel Welch. Raquel Welch, Raquel Welch. A lo mejor, claro, tú ni sabes quién es Irene Papas ni Leches, ¿no? ¿Y tú te crees la milonga esa de que estás curado? No, no. ¿Curado, curado? No, no, no. Yo nada más todavía estoy tomando la pastillita esa. Para dejar de beber. Jorge, que lo tuyo es muy fuerte, tío. Que tú eres un adicto. Que tú has llegado borracho a rodaje sin saberte ni una línea del texto. Por mucho que diga la fea esa, hija de puta esa de la doctora, tú no estás curado ni de coña. ¿Me oyes? Ni de coña. Te lo digo yo, que somos muy pocos en esta profesión los que estamos centrados, joder. Los que estamos en nuestro sitio, en un nirvana emocional. ¿Me oyes? Sí, ya te veré dentro de muy poco arrastrándote hasta aquí. ¡Fanfarrón! Que tú no eres superior a mí en nada. ¡Gilipollas! Que estoy la catorce. ¡Imbécil! ¡La catorce! Bueno, nos vemos, Aitana. Raquel Welch. ¡Iré de papas! Joder. ¡Imbécil! ¡Curado! ¡No te joder, he curado mis cojones! ¡Farrón de mierda! ¡Czubécil! ¡Suscríbete!